La ley nacional esta está basada en el caso de Lucio Dufoi, de 5 años asesinado en la provincia de La Pampa. Como leía la secretaria Sonia, este plan es federal, está destinado a personas que se desempeñan en la función pública, en la nacional, provincial y de los municipios que adhieren, ¿no es cierto? Los tres puntos claves de esta ley que la rigen son la capacitación para las personas para poder detectar si un niño es víctima de abuso o algún tipo de violencia, ¿no es cierto? También dice que el personal de salud y el personal educativo pueden denunciar y en forma anónima. El tercer punto dice que prevé la realización de campañas, lo voy a leer, de concientización sobre violencia y vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la provincia está adherida por la ley 10.973 y también dice en su ordenanza que es un plan federal obligatorio y de continuidad para capacitar a capacitar a funcionarios públicos, agentes de la educación y de la salud para que si detectar en violencia, abuso, abandono u otro tipo de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes puedan y deban denunciar para que puedan denunciar para la protección de los mismos. Estaba leyendo yo hoy que la CENAP registró en los últimos tiempos un aumento de casos de maltrato infantil comparado con los últimos años. En el 68% de los casos fueron casos de negligencia por descuido. Desde nuestra bancada, obviamente, apoyamos esta adhesión. Habíamos estado analizando y leyendo la ley hace unos 15 días, donde el legislador José Bría estuvo en esa comisión donde propuso esta adhesión a la ley nacional. Y así que, bueno, lo estuvimos analizando y nos parece muy interesante. Yo creo que este tipo de capacitaciones y de esta manera es como se hizo con otro tipo de leyes, como fue la ley Yolanda y otro tipo de leyes, donde, bueno, nosotros, funcionarios, docentes y demás, nos tenemos que capacitar sí o sí. Por más que esté opcional, por ahí está bueno que esté de esta manera, que sea de una capacitación obligatoria, donde nos dé las herramientas para tratar estos tipos de casos, nos diga dónde tenemos que comunicarnos, dónde tenemos que llamar y demás, y cuáles son los procedimientos a seguir.